Ella se dueña del obelisco Es suburbana, respira hondo, en la ciudad siente que ama Su adolescencia le pesa un poco pero no mucho Porque ya sabe que en el inicio nada es muy suave Pero no importa, esa es la lucha Descubre calles, recorre avisos Su fuerza es mucha, es suburbana Respira hondo, en la ciudad siente que ama Y se sonroja si algún porteño le tira un beso Pero le gusta amor y que en el centro es otra cosa Es mucha flor, se siente altiva, ama el teatro Estudia canto, sueña la vida, la vida es suburbana Respira hondo, en la ciudad siente que ama Y cuando vuelve la noche así Para su pueblo que está cerquita pero que lejos le queda todo Piensa que debe existir un modo De juntar cosas que son valiosas para vivir Y se sonroja si algún porteño le tira un beso Pero le gusta porque en el centro es otra cosa Es mucha flor, es mucha flor, se siente altiva, ama el teatro Estudia canto, sueña la vida, la vida es suburbana Respira hondo en la ciudad, siente que ama La vida es suburbana La vida es suburbana, respira hondo en la ciudad, siente que ama Que ama